... Rápido, yo sé que ayer el presidente Antonio Álvarez dio una rueda de prensa o habló... Habló después del partido, ¿no? Habló en la zona mixta. Donde él indica que el próximo técnico para Barcelona en el año del centenario y de la fiesta y la perotecnia que se realiza por Barcelona por cumplir los 100 años... Sí que... ...va a ser Alejandro Castillo. Estamos 2 de diciembre y obviamente todo esto que ha grabado, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy yo no es que tenga nada que ver con Barcelona, no soy directivo, nada. No va a ser el técnico para... No lo va a ser. Le voy a decir por dos sencillas razones. La primera, la gente quedó muy ilusionada y enamorada del 8-1. Con el partido, con el récord guínez del fútbol de la época 3, yo no me quedo con el funcionamiento. Cuando lo fueron a buscar no dio la talla. No supo cómo... Lo que yo decía, es que aquí hablan mucho, es que tienes que dar la oportunidad. No es que dar la oportunidad ni de confiar. El fútbol no es de fe, señores. Andrés, esos rivales de menor jerarquía, porque no me vas a decir que Auca, perdón, que Delfín es más que Muchurruna. Van por ahí de la misma mano. Entonces Barcelona no supo reponerse en momentos de crisis. Y eso es lo que los técnicos con mayor recorrido y jerarquía y estrategia en la cabeza en estos equipos que pesan. Porque Barcelona es como una hoya hirviendo. No haces bien las cosas y para afuera. Entonces a mí no me gustó el partido Muchurruna. Pasados, en momentos de crisis, esta clase de técnicos que contra Alejandro Castillo no tengo absolutamente nada. Me parece que tiene que seguir en la misma línea. Pero tiene que coger equipos de abajo, más pequeños, para que él vaya formándose. Y en algún momento da la oportunidad. Estilo Norberto Arau. Tuvo los problemas después del Deportivo Cuenca. Y ahí ellos van armándose para cuando les toque dirigir a los equipos grandes, como son los Liga, Barcelona, el Melec, el Nacional, tengan esta respuesta en momentos de crisis. Porque, Diego, en momentos de crisis es cuando se ve realmente la mano del técnico. No cuando el equipo gana 8-1, porque ahí todos somos buenos. En momentos de crisis es cuando el técnico... Una más acertada. No se trata de acertar. Buenas noches, público televidente. Abrazo a los compañeros. Me toca que me enfoquen a mí primero. Entonces voy de entrada. Presente, presente el programa. Presente, presente el programa. Todo. Ofrezca las redes. A ver, yo voy a lo que tengo que hablar. Directo de fútbol. Buenas noches siempre a la gente que está al otro lado de la pantalla. Aquí están para que nos sigan en Cato Media USG, en las redes sociales y en nuestro programa deportivo. Ahora déjenme hablar rapidito. Primero, agradecer a dos personas aquí. Primero, a Diego. Segundo, a Javier, que son los que me dan la oportunidad de estar en el programa. Y obviamente, a la Universidad Católica de Guayaquil. Tengo que decir esto para que todo vaya encaminándose. Yo no soy periodista. Yo soy una persona que analiza el fútbol. Y por eso lo doy gracias a la universidad por darme la oportunidad de estar aquí sentado. Pero si hago un llamado a la gente que forma a los periodistas. Y no tengo nada en contra del panel de nadie aquí. Esto va para todos, a quien le caiga el guante que se lo chante. No puede ser posible que la opinión del periodista sea vendida a quien le pueda pagar más. Mi opinión no va a ser vendida jamás. Quizás no tengamos mucha acogida, pero siempre conmigo va a decir la verdad. Tanto vendieron el periodismo de lo de Castillo y ahora están montados en la camioneta de Oyola. Es impresionante cómo la gente quiere fomentar cosas que no tienen nada que ver. Y el archivo que está ahí, yo lo dije el 2 de diciembre y hoy se corrobora la información. Pero ya estaremos analizando más adelante. Pero sí quería dejar asentado esto para que la gente sepa que lo que uno dice no es que es adivino. Solamente es porque el periodista tiene que tener contactos y no traer o citar fuentes de otro periodista. Sino uno ir a la fuente. Que eso es lo que creo que enseña en la universidad. Ya le doy el paso, Edito. Gracias, Andrés. Muy, muy buenas noches. ¿Cuándo traes la bolita mágica? Para predecir un poquito. No, no, es que Diego, yo sí venía un poco indignado. Porque obviamente hay momentos de burla. Y yo entiendo la burla. Pero hay momentos de seriedad. Entonces lo que uno habla, uno tiene que ser consecuente. Porque el periodista, usted es periodista, Edito. Y usted se lo ha mostrado y le tengo evidencias. Yo tengo, yo sé, yo de usted no dudo. Pero de otros periodistas que sí su opinión la venden, yo no necesito vender mi opinión. Porque yo tengo lo mío, yo trabajo por algo. Y mi opinión jamás va a ser vendida. Bueno, gracias, Andrés. Muy buenas noches a todo el público de Cato Media Sports. Hoy arrancamos de una manera diferente este programa jueves 12 de diciembre. Ya cerca de las festividades navideñas. Y se sigue agitando el mercado de fichajes. Y también las direcciones técnicas de los equipos. Como es Barcelona, que entraba hablando Andrés sobre el tema de segundo. Alejandro Castillo. Y ya lo estaremos analizando más adelante. Porque también hay una final de vuelta de Liga Pro que se jugará pasado mañana en Quito. No se puede olvidar que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Están aquí abajo. Arroba Cato Media guión bajo UCC. También estamos en la radio en la 97.3 FM. También en el canal de YouTube. El canal de Cato Media. Y por supuesto el canal 42 de la Universidad Católica Santiago de Ollegui. Para no explayarnos más y arrancar ya de lleno. Déjeme darle la bienvenida. Porque creo que usted ya con suficiente. Usted ya con esa apertura del programa creo que ya suficiente. Por la parte derecha. Señor Giannino Falloni, bienvenido. Objetivo. ¿Qué tal, Dieguito? No sé, no sé por qué me dice Objetivo. Lo que me gustaría empezar, primero decirle, es que yo recuerdo... Esto es un programa deportivo. Sí, por supuesto. Se habla de fútbol. Entonces a mí me gustaría decirle al señor Andrés Muscara que en vez de pasar todos los días programas tirándole a la prensa guayaquileña, tirándole a otros programas, que se dedica a hablar de los directivos, de los deportistas y de los lectores técnicos. Porque de eso se trata el programa. Hablar. No se trata de venir a decir que tal persona le vende la opinión a tal persona, que tal persona le vende la opinión a tal persona, porque eso ya cansa, ya burro, no somos un programa de crítica, somos farándula. Diego, somos farándula. No somos farándula. Entonces si vamos a hablar de otras personas que también son del medio, cambiamos el nombre del programa. Póncheme aquí, póncheme aquí un ratito. Va a haber un segmento. Póncheme aquí un ratito, por favor. Así que ese es mi consejo. Tenga la amabilidad porque esto se acaba hoy. Ese es mi consejo, ese es mi consejo. Ok. ¿Usted quiere que yo hable? Esto vengo hablando hace más de un año. La corrupción de la FIFA con el Inter de Miami, con los clubes de fútbol. Hoy la FBI está investigando. ¿Qué más quiere que diga? ¿Qué quiere que le diga? Lo de Pilegui. Fútbol. Fútbol. Yo le invito a hablar de fútbol, señor. Yo le invito a hablar de fútbol. Pero si vengo hablando de fútbol siempre. Hablé de la final, de que usted me decía a mí que yo estaba loco, disparate, que le diga nivel a la final y se dio lo que dije. Yo dije eso. ¿Cómo? Ahí están los archivos. Yo hablé lo de Castillo, se dio lo de Castillo. Y así yo le puedo innumerar. Señor, señor, ¿y si Castillo no se va? Ay, por Dios. No, ¿y si Castillo no se va? Oye, escúcheme una cosa, Danilo. ¿Usted creo que sí tiene el título de periodista? No, no, dígame, dígame. ¿Y si Castillo no se va? Castillo no se va a quedar, señor. ¿Y si Castillo no se va? Castillo no se va a quedar. Pero dígame de frente, ¿y si Castillo no se va? No se va a ir. No se va a quedar. ¿Apostemos? No se va a quedar. No tengo que apostar. Yo pienso que, ¿qué es esto? Bueno, ya, entonces me gustaría que esto quede grabado. Otra vez quiere que le con su propia piedra en los dientes. Y donde en las próximas horas llega a lanzar un comunicado a Barcelona a decir que ya era un acuerdo económico con Segundo Castillo y se queda, quiero que esto sea el día de mañana. Yo le tengo información, Janine. Yo le tengo información. Le dígame información. Ya lo vamos a decir. Tiene información, tiene información. Porque yo también tengo información. Yo también tengo información. Tenemos información, pero el tema de Barcelona es más adelante. El sábado se va a jugar una final de vuelta y estamos hablando de Barcelona Sporting Club. No, no, no. Pero es lo que vende, pues. No, 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 no. Señor Michael Suárez, por favor. Perdón que entre de esta manera, mandarle un fuerte saludo a toda esa gente que nos ve día a día, noche tras noche. Hay que relajarnos un poco, compañeros. Esto parece más este Catomella. Un mercado, un mercado. Los Quiños de Catomella parece esto, querido Diego. Y sí, más adelante estaremos analizando lo que es. Relajar del psicólogo vaya a relajar. Las primicias o muchas veces se le llaman los vendehumo en esto de Castillo se queda o se va, o vendrá o se quedará Oyola. Entonces, todo esto vamos a estar analizando más adelante. Queridos compañeros, así que no se pueden perder, el programa está lleno de mucha información. Bueno, gracias Michael. Y ahora sí debemos apertura al programa porque la final de vuelta se jugará este sábado 14 de diciembre entre Independiente del Valle y Liga de Quito. Independiente del Valle y Liga de Quito. Ninguno de los equipos de Castillo están al final. Así que vamos haciendo una breve previa de lo que será este partido porque ya estamos a tan solo horas y además ya los involucrados en este partido ya han dado algunas aclaraciones. Señor Andrés Mosquera, ¿a usted qué? Le encanta hablar de Liga de Quito. Usted ayer se lanzó una primicia y decía Alex Arce a Barcelona en 2005. ¿Cómo así que me encanta la Liga de Quito? Pero usted... ¿Cómo así? Dígame. ¿Qué trata de decir? El otro día hubo un programa entero, felicitaba que la Liga de Quito. Bo, no hablar disparates o verborrea aquí. No, no. Siempre objetivo. Ya, centrémonos en la final. A ver, Liga de Quito tiene un marcador amplio, Diego y compañeros. Ya lo hemos hablado durante toda la semana. Que Independiente del Valle no sé con qué armas pueda ir a buscar el partido. Kendrick Paz no está pasando un buen momento. El señor Valle de García no da la talla. Junior Sornosa no va a llegar. Estuve escuchando a lo largo de la semana que Junior Sornosa iba a ser parte de este equipo. Ahora, un poco de análisis de fútbol. Liga de Quito, ¿dónde se hace fuerte, Diego y compañeros? En el centro del campo y en las bandas. ¿Qué es lo que tenga que hacer el técnico Gandolfi para poder contrarrestar esto? Ir a buscar el partido. Dio declaraciones del arquero Villar, que dice que Liga de Quito... No lo digo yo, lo dijo el jugador arquero de Petel Valle. Que Liga de Quito sabe jugar esta clase de partidos. Y a él le sorprende mucho cuando Liga va ganando 1-0. Parece que fue ganando 3. Porque te sabe enfriar los partidos. Eso es jugar con el timing. En el fútbol sí es una palabra que se llama el timing para los que no saben de esto. El timing es llevar el tiempo del partido acomodando las circunstancias. Si tú tienes un marcador de 3-0, es improbable, ilógico. Sería atentar contra el resultado e ir a buscar el partido. Entonces, voy a escuchar a mucha gente que va a decir... No, es que Liga de Quito tiene que ir a buscar... ¿Cómo vas a buscar un partido si tienes un marcador de 3-0? Ahora, Independiente del Valle... Si dentro de los primeros 15 minutos de partidos cae un gol de Independiente del Valle... Porque también puede pasar. Porque es un equipo que tiene sus argumentos, tiene su estirpe, tiene sus jugadores para eso. Ahí habría que reformar un poco el partido. Pero ya seguiremos en el segundo bloque analizando eso. Gracias, Andrés. Escuchemos, antes de irnos a una pausa, escuchemos al director técnico del Liga de Quito, Pablo Sánchez. Que ya hizo una pequeña previa de lo que será ese partido del día sábado. Escuchemos. El estar nervioso en este tipo de situaciones me parece lo más lógico, ¿no es cierto? Me parece que esta sensación que tengo yo la tiene hincha, la tiene futbolista. Son nervios lindos, ¿no es cierto? Los nervios de poder ser partícipes de la final y de una final que va a decretar quién es el mejor y quién es el campeón. Con lo cual son nervios que hay que pasar, me parece, para poder vivir esto y vivirlo de la mejor manera. A mí hay algo que me ha dejado bastante tranquilo, que tiene que ver con las declaraciones de los futbolistas de Liga. Inmediatamente, incluso, terminado el partido. Después del 3-0, donde alguno podría estar un poco pasado de vuelta o sobreexcitado, encontré mucha mesura en la declaración de todos. Leo Quiñones, Madison, Dani, todos muy contentos por el resultado, pero que esto no estaba terminado y que faltaba un pasito más. Lo mismo cuando pasaron los futbolistas por zona mixta, Keki, Dida, todos dieron una opinión muy parecida que tiene que ver con respetar al rival, no subestimarlo, saber que la diferencia es importante, pero sobre todo no determinante. Eso a mí me deja tranquilo porque sé que los muchachos van a salir muy concentrados y sabiendo que falta el paso más importante. Y regresamos aquí en Kato Midesports a agradecerles de antemano por su fiel sintonía noche a noche. Y en el primer bloque, cerrando el primer bloque, escuchamos a Pablo Sánchez, director técnico de Liga de Quito, que ya hace la previa de lo que será esa final de vuelta, donde ya tiene una ventaja de 3-0 por ese partido de ida la semana pasada. ¿Yanín nos falló? Sí, la verdad es que el planteamiento de Liga, como lo mencionaba Andrés, va a ser un planteamiento no a buscar el partido, porque ya con una ventaja de 3-0 es más que suficiente, tampoco digo que se vayan a replegar, sino va a ser un partido un poco más seguro, sin ir tanto al ataque, no van a descuidar su línea defensiva, para que así, como mencionaba Andrés, Independiente del Valle no pueda, digamos, tener ese arranque rápido, porque donde en los primeros 15 minutos te llegan a hacer un tanto, dos tantos, ahí el partido se puede volcar de parte de los rayados, porque Independiente del Valle puede que no tenga el juego colectivo, pero al fin y al cabo tiene las individualidades de un equipo grande, de un equipo de nombres, para poder llegar a sacar un 3-0 al Liga de Partido Universitario de Quito. Independiente, yo quería acotar, compañero, que el técnico Vitamina Sánchez analizaba un poco lo que comentaban en la previa del día, en la zona mixta, el día miércoles, que hablaron los jugadores de Liga, él decía que los jugadores están con mesura ante este partido final, más allá del resultado que tienen una amplia cama de 3-0, que además los asegura un poco a levantar esta copa, tan decía por parte de la hinchada de Liga. Entonces, él está convencido de que sus jugadores van a cumplir un buen trabajo, no están confiados de que ya están campeones, pero tampoco van a relajarse a no buscar el partido, en las instancias de, puede ser un segundo tiempo, de salir de contra. Gracias Michael, y también tenemos directos de los jugadores de Independiente del Valle, que también buscarán obviamente darle vuelta a ese marcador desfavorable que consiguieron en la final de ida. Escuchemos a Jason Medina y a Mateo Carvajal, jugadores de Independiente del Valle. Tenemos ese 1% de fe, y bueno, nos estamos preparando esta semana para vivir el sábado de esta final, que también depende de nosotros ser efectivos, hacer un juego inteligente y poder llevarnos un buen resultado. Sí, las finales se ganan como sea, y ojalá el día sábado no cometamos los mismos errores que cometimos el fin de semana pasado, y podamos despertarnos todos con el pie derecho y poder tener esa alegría que tanto queremos, por la cual hemos trabajado todos. Entonces, bueno, revertir la situación, ya hay un 3-0 abajo, y nosotros trabajando esta semana para cambiar la situación y poder celebrar con esta gente, de poder celebrar el primer título acá en Ecuador con Independiente, y bueno, poder el día sábado ayudar con mis goles, con mis asistencias, con lo que sea, y como se dice, las finales hay que ganarlas, y el día sábado es una bonita oportunidad para hacerlo. Sí, 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 como dije, lo vamos a ir a buscar en todo momento, pero tenemos que estar atentos también en lo defensivo, no dejar estar tranquilos a los delanteros de ellos, que la verdad que son muy buenos, así que nada, estar atentos ahí. Tener fe, creer que se puede dar, tenemos que dejar todos los 90 minutos, creo que es un solo partido que nos queda para revertir esto, y creo que todos nos tenemos que comprometer para dejar la vida, tenemos que ir a una guerra, que va a ser el día sábado, así que nada, va a ser la única oportunidad que tenemos para revertir esto. Sí, no sé si anímico, no sé si anímico, por ahí nos golpeó mucho el gol del primer tiempo, no supimos revertir la situación en el segundo, ellos por ahí después en el segundo tiempo estuvieron mejor que nosotros, pero nada, corregir esos errores, ya está, ya pasó el partido anterior, y concentraron en este y listo. Hoy escuchamos a los jugadores de Independiente del Valle, de lo que será esta final de vuelta, señor Andrés Mosquera. Bueno, los jugadores de Independiente del Valle también tienen que decir que el partido van a ir a buscarlo. No lo pueden dejar, invitan a la fe. Sí, pero la fe... ¿1% de fe? Todos invitan a la fe. Sí, así mencionado. Dios nos va al fútbol. Entonces, eso de la fe yo no comulgo mucho con el fútbol. El fútbol es una consecuencia de hacer un buen trabajo. Independiente del Valle, obviamente, sale a buscar el partido y por ahí. A ver, aquí también hay problemas defensivos, también tiene que el técnico de Andorfi toda la semana, tiene que haber visto videos, ellos tienen un cuerpo técnico de análisis, perdón, un cuerpo de análisis de video. Entonces, obviamente, ellos ven qué errores cometieron para no poder cometer los mismos errores en el partido de vuelta. Pero, como lo he dicho, yo me mantengo en esto que, obviamente, el amplio marque, el amplio marcador que Liga de Quito sacó en la final de ida, le va a permitir hacer un partido completamente distinto al que fue en Casa Blanca, Diego. Gracias, Andrés. Y ahora sí, pasemos al tema que ha comenzado a sonar desde horas de la noche. Llegamos a un lado lo que será el torneo. Mañana estaremos con toda la previa de lo que será esa final de vuelta de Liga Pro, del torneo ecuatoriano de fútbol. Así que no se puede perder el programa del día de mañana. Pasemos al astillero, específicamente a Barcelona Sporting Club, porque se ha armado una novela desde horas de la noche de que segundo Alejandro Castillo se queda, no se queda, y esto es lo que ha estado retumbando en todo el día, Janino Fayone. Sí, la verdad es que en horas de la tarde-noche se puede reconocer que la dirigencia de Barcelona Sporting Club ya habría llegado a un acuerdo económico con segundo Alejandro Castillo, ratificando la decisión de que va a ser el director técnico del centenario del cuadro torero. Y bueno, lo que yo puedo decir, dejando de lado lo que pueden decir otros periodistas, periodistas... Yo no soy periodista. Bueno, y entonces, de otros... Yo no tengo el título. Analistas. Dígame Andrés. Analistas. De otros analistas. Ahí sí, ahí sí. Porque según ellos, ellos tienen los contactos, pero a la hora de la hora creo que no saben cómo funciona el mundo del periodismo y el mundo del medio, que piensan que todo funciona con estar de un lado del director y que es la única forma de obtener información, sea rara o falsa. ¿Cómo funciona? Cuénteme, para poder saber, para aprender. Lo poco que le puedo decir. Yo, el ser humano... Escúcheme, Yanino, porque usted tiene menos edad. Siempre escucha... Yo cuando era joven... Ya, yo la escuché, la escuché. No lo tomaba el torpe y hacía lo que yo quería. Y a veces las personas adultas me decían, haz esto, haz esto. Yo tengo casi el doble de su edad. Ya, yo la escuché, sí. Yo aprendo todos los días. Es bueno aprender. Y yo aprendo de ustedes porque ustedes tienen... Ya son graduados, Diego, Michael y usted. Son periodistas. Yo aprendo de ustedes. Pero en el momento de que hay que decir las verdades y hay que ser contundente con lo que uno tiene en su información. El mundo del fútbol varía. Yanino, varía. Yo supe dar a conocer de que el técnico Castillo no es el técnico que ellos quieren. Lo más... Lo que están haciendo es una presión de mantenerlo ahí. Yo no sé por qué. Mire, estos técnicos no es de la oportunidad ni de tener la fe. Ellos tienen que recorrer un camino para llegar a estas grandes instituciones. Llámese a Barcelona, Liga, Emelec, en el orden que usted los quiera poner. Porque no puede ser... Yo también digo, no. Esos técnicos no están preparados para estos planteles, señores. No están preparados. Ellos tienen que recorrer un camino hasta llegar a la cima que es dirigir a estos equipos grandes de nuestro país. Nada más. De ahí, si usted tiene información contra la que yo estoy diciendo, expóngala. Con lo que mencioné, que se va a quedar. Tiene contrato para un año, lleva un acuerdo económico. Entonces, así como a mí me dicen, me graban los videos, si lo que yo dije es contrario a lo que va a pasar, me expone, no pasa nada. Pero yo tengo otra información. No de una página de Instagram, sino de ahí adentro. Como le comentaba, yo sí trabajo en el medio, entonces yo sí puedo llegar a esos contactos que según usted, usted también tiene. Yo los tengo. Ya, y entonces, si esos contactos esperamos al final del día, esperamos a ver quién tiene la razón. Bueno, los quiños de Cato Sports. Lo que puedo decir, volviendo a fútbol, porque a mí no me gusta pasar hablando de todo el programa de otra prensa, como a mí no me gusta hablar de otra prensa volviendo al fútbol, lo que me parece que hace la dirigencia de Antonio Néal es una payasada, es un circo. Es un circo, lo que si bien hoy día al mando del cuadro torero, es increíble como de la noche a la mañana llegas a sacar un club al director técnico de su club y como ves que te cae la presión del aficionado, la presión de la gente, la presión de quien sea, vienes y ratificas tu decisión. Porque puede que sea verdad que lo del dinero no sea excusa, pero ya que, si es que era verdad lo del tema de Matías Ollola iba a ser un escándalo total porque Matías Ollola no te iba a cobrar más que segundo Alejandro Castillo. No te iba a cobrar más que segundo Alejandro Castillo. Entonces, si es por tema económico, me parece absurdo que quieras darle el puesto a Barcelona porque si, como lo que dice Andrés, que es un equipo de jerarquía, que tienen que llegar técnico de jerarquía, llega a Matías Ollola que ni siquiera tiene mínima y remota experiencia dentro de un banquillo. ¿Quién lo promociona a Matías Ollola? ¿Quién? ¿Quién? Te lo diga. Te voy a explicar, no lo están promocionando, lo único que están dando es dando información. O me vas a decir que lo venden como el glorioso que va a salvar a Barcelona. No lo están promocionando. Pero Matías Ollola tampoco tiene una cama como se dice. ¿Tampoco? No, no, no. Ninguno de los dos. No sé qué programas tú consumes porque eso ya no es cosa mía, pero los que yo consumo en ningún momento lo venden a Matías Ollola como el salvador de Barcelona Sporting Club. Lo único que dicen es dan información que Matías Ollola está en la mira de la dirigencia de Antonio Valver para que dirija Barcelona la próxima temporada. Ya que tú consumas programas que vienen a decir que Barcelona Sporting Club es el salvador que Matías Ollola es el salvador de Barcelona es otra cosa eso ya es cuestión tuya. Señor Mónico de Suárez. Yendo al análisis yo creo que va más es por nombres o sea como tirando la pelota de que ya no está Castillo ¿a quién ponemos? A Matías Ollola. Si vamos un poco al análisis tampoco es que tiene una cama que ha tenido recorridos como dice el señor Andrés de manejar equipos ya sea de media tabla para abajo o equipos de categorías menores ya sea inferiores del mismo Barcelona entonces si se busca un técnico con recorrido ni Matías Ollola ni Segundo Castillo la tiene entonces es una cosa de Yo tengo una información que me dicen que el Segundo Alejandro Castillo será o está en conversaciones con el doctor Pasos que es el presidente del Nacional Sí Marco Pasos A mí me acaban de decir que él está en una conversación muy profunda con el señor Pasos para que Segundo Alejandro jugador de la casa porque estaba en el Nacional recordemos el Nacional de Pedro Quiñones de Antonio Valencia y más que salió Zuleto también entonces a mí me dicen que Segundo Alejandro Castillo perdón estaría en negociaciones con el Nacional y el Nacional tendrá lo de Matías Ollola yo no estoy diciendo que Matías Ollola va a ser técnico eso también es pero me parece a mí que es un disparate porque por lo menos Segundo Alejandro Castillo ha venido siendo parte del cuerpo técnico de Barcelona de Diego López de todos los cuerpos de todos ha cogido un poquito de cada uno exacto pero no es lo mismo estar de asistente técnico que manejar el barco entonces mi recomendación y mi opinión en lo que es algo de fútbol es que estos técnicos primero tienen que ir recorrer un camino para llegar si le pasó el mismo macharano que tampoco que ha llegado un club grande vámonos vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Kato Midesports con mucha más información porque este tema es muy amplio y hay que seguirlo tocando aquí en Kato Midesports y regresamos ya aquí en Kato Midesports y hablamos sobre el tema de segundo de Alejandro Castillo como técnico de Barcelona Sporting Club si se queda si no se queda haciendo ya un análisis global Yanino si no es Matías Goyola si no es segundo de Alejandro Castillo si no es Paiva que también está en carpeta porque lo sé está Paiva en carpeta para Barcelona ¿quién? ¿quién coge el mando de Barcelona Sporting Club? es que ese es el inconveniente que tiene la dirigencia de Antonio Alvarez ¿qué quiere la dirigencia de Antonio Alvarez? ¿quiere un director técnico económico para pensar en el flujo financiero de Barcelona en toda esa temporada para cuidarlo para las siguientes o quiere un técnico costoso para tratar de armar una plantilla de lujo y ganar cosas de lujo para la temporada del centenario eso es lo que a mí no me cabe entender todavía porque si se lo sacaba se lo llegaba a sacar a segundo de Castillo por el tema económico que luego Antonio Alvarez supo decir que no hay plata le respondió ahí creo que a otro periodista diciéndole que no hay plata entonces si no hay plata no espero que y si es que Castillo no se va a quedar que como le digo ya si se va a quedar traigas a un técnico de muchísima más jerarquía por así decirlo ofreciéndole pagar 190 mil dólares al mes y con la excusa de sacarlo a Castillo porque no hay plata pero entonces si es que ya lo sacas a Castillo porque supuestamente no hay plata a quien traes que técnico te quiere cobrar menos de 20 mil dólares en la primera división de fútbol ecuatoriano un técnico que merece estar al banquillo de Barcelona bueno ya ni no yo voy a yo voy a porque yo acá vengo con fuentes entonces yo escribí yo pregunté yo consulté con personas dentro de Barcelona Sporting Club y esto fue hasta ahora de la tarde me supieron decir que es confirmado lo que Matías Oyola y Renato Paivas están en carpeta de Barcelona Sporting Club que Segundo Alejandro Castillo no iba a seguir hasta ese momento hoy en la tarde salió otra noticia de que ya estaría todo resuelto según la información que yo tengo es que Segundo Alejandro Castillo tenía un sueldo de casi 5 mil dólares como asistente técnico pero estaban pidiendo 20 estaba pidiendo 20 su representante ahora como director técnico principal la dirigencia de Antonio Álvarez no estaba de acuerdo con ese valor luego Segundo le había ofrecido dejarlo en 15 tampoco aceptaron no estaban de acuerdo con ese valor la dirigencia de Barcelona Sporting Club esa es la información que yo manejo yo vengo y yo presento con pruebas yo consulto y yo trabajo para buscar esa información bien es que es así es así es así entonces yo hoy en horas de la tarde como lo menciono ya en diferentes medios en cambio circuló la información de que ya estaría todo acordado con Segundo Alejandro Castillo todavía no la tengo esa información todavía no me han contestado vamos a esperar pero lo que sí es que las palabras son las acciones que hace Antonio Álvarez ¿por qué? porque un día sale a decir que Segundo Alejandro Castillo va a seguir y otro día sale la noticia de que no va a seguir entonces y con los comentarios de Antonio Álvarez en Twitter de ayer y hoy lo único que hace es ratificar lo que se estaba vendiendo toda esta temporada así se ha estado manejando Barcelona se han hecho cosas bien pero estas cosas también están mal por parte de la dirigencia amarilla porque no se está manejando de acuerdo de buena forma la comunicación si tú estás diciendo que se va a quedar y que estás comprometido con el proyecto de Segundo Alejandro Castillo cómetela no te dejes llevar por la presión mediática no te dejes y peor que le salgas a contestar a un periodista diciéndole que tú pon la plata o sea me parece totalmente desubicado Diego dígame algo Alejandro Castillo dígame que vaya que premio tiene o que ha conseguido con Barcelona para que le den el primer equipo ¿por qué le voy a decir? por dos cosas tú él puede decir no la defensa es que a mí me dieron el equipo un equipo debilitado un equipo partido y yo logré sacar resultados él dijo que con cinco refuerzos ya estaba no se metió en fase de grupos lo cual obviamente a Barcelona le representa un déficit económico porque no es lo mismo jugar fase dos que la fase de grupos primer punto segundo punto lo que yo había hablado en momentos de que el equipo necesitaba mano del técnico porque yo he escuchado yo mira aquí yo vengo a hablar con base yo he escuchado todas las bueno parte de fragmentos en las redes de prensa de Castillo y en todas las redes de prensa que él dice él es vamos los chicos esto que los muchachos el grupo de Estados Unidos jamás lo escuché decir nada de fútbol siempre arenga 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 permanente y de fútbol cero entonces a mí me deja mucha duda de que el técnico Castillo sea el indicado para Barcelona uno, dos no empiece el campeonato y la presión está en la orden del día ¿qué va a pasar compañeros cuando Barcelona arranque el campeonato no gane no juegue bonito no pase a fase de grupos ¿qué va a pasar? con lo que yo he visto con la poca presión es que Castillo al cuarto partido perdido o empatado afuera entonces no es un técnico que se debe manejar de esa manera entonces también obviamente la presidencia y la dirigencia del señor Álvarez también es verdad lo que dicen los compañeros Yanino no están siendo congruentes con lo que dicen y las acciones que están haciendo entonces para Barcelona él que dijo esa frase famosa los refuerzos chimichurri señor Álvarez este año los nombres que usted está dando todos son chimichurri contra Ipamishki sí la verdad que sí querido Iquito antes que yo quiero acotar no estamos olvidando de hacer el análisis de los jugadores como nos mencionaba Andrés que ya se estaban sintiendo como que conformes porque había unos que decían con Segu nos va bien con Segu nos estamos sintiendo cómodos todos los que han salido a hablar de Segundo Castillo todos están conformes esa vaina la parcería y a la salida de Segundo Castillo él no es amigo de los jugadores él es el técnico él es el número uno y esa escúcheme Michael esa parcería es la que le va a terminar afectando al grupo discúlpeme discúlpeme no a lo que voy es que tras la salida como otra vez vuelven este grupo de jugadores a no querer trabajar a la llegada de un técnico que les exija como fue Holland nuestros futbolistas sabemos como son de que pata cogen ahora yo digo ya los clubes ya tienen que comenzar a planificar desde ahora lo que va a ser la temporada Barcelona sigue buscando un técnico o sigue sin tener alguien ya fijo como director técnico y ya tienes que estar planificando lo que va a ser la temporada y la fase 2 de libertadores ya empieza mientras todos los otros equipos anuncian refuerzos Barcelona y MLE que están nadando en la nada lo de MLE es un caso especial porque Barcelona tiene libertadores eso es un caso completamente volviendo a lo de Barcelona me parece de verdad ridículo lo que ha sido la dirigencia de Antonio Lebrard hasta ahora por el hecho de que creo que es una dirigencia populista porque si digamos que empieza bien empieza con algo no quieres tener a segundo Alejandro Castillo pero como ves que te gana dos partidos y ves que el hinchado está contenta lo ratificas luego cuando ya te sientas ya termina la temporada y te sientas a pensar en la próxima campaña y ya por si tú piensas que no quieres ser el técnico que quieres que esté en Barcelona para el centenario vienes y aún así todavía sigue sin dar indicios de que lo quiere sacar o que está buscando otro técnico lo que hace es subir una foto con él planificando porque hay una pizarra atrás en esa foto planificando lo que va a ser la próxima temporada luego pasa una semana y se da la noticia de que lo sacas y tú con tus comentarios en Twitter lo único que hace es ratificar la decisión de sacarlo ¿por qué? porque no hay plata y entonces que quieres llamar a Matías Ollola sin experiencia por 10 mil dólares a que te dirija a un Barcelona en sus 10 años de fundación o prefieres mentirle a la gente y decir que no hay plata para luego traer un técnico de más experiencia que te cobre mucho más de lo que te pediese uno Alejandro Castillo ¿por qué no es fácil para el dirigente que debe tener más considero que el presidente de un equipo tiene que tener más manadura que el director técnico tiene que salir y decir yo no quiero a Alejandro Castillo porque no lo veo no tiene las capacidades para dirigir a Barcelona suficiente ahora entrando ya en el tema económico de los técnicos Paiva me dijeron que es por el tema financiero y que eso es lo que están cuidando la dirigencia amarilla pero hermano a ver ya sacando a un lado y dejando como que segundo Alejandro Castillo se queda o no se queda si segundo Alejandro Castillo te pide 20 porque Ariel Holand ganaba 88 ¿por qué es 20? Diego López ganaba 80 entonces que es 20 según Alejandro Castillo te pide 20 pero si no dice que se bajó 15 si ven las incongruencias de que todo como se ha orquestado es que Diego yo no creo que sea ese o sea 15 mil dólares no por eso le digo por eso le digo o sea es es que ahí te das cuenta también las incongruencias de la dirigencia de todo de todo lo que se maneja en Barcelona yo les pregunto algo a ver tanto que saben ¿cuál es el estilo de juego de segundo Alejandro Castillo? ser directo fútbol directo nada más jugar por las bandas internamente en la punta y nada más no hay un proceso un mecanismo en el medio campo en la defensa no es mucho tocar es como transiciones exacto pero es lo que hemos visto ¿qué pasó cuando lo fue a buscar el técnico universitario? se replegó ¿qué pasó con Aucas? se replegó y nunca tuvo una respuesta lógica para contraatacar que eso es a ver tú cuando tienes un vaya un mecanismo ya implementado no hay segundo Alejandro Castillo tiene subtítulo todo el respeto y cariño por lo que ha hecho por la selección y todo pero para mí no tiene un estilo de juego definido segundo cuando tú contratas vaya vamos a hacer como tenías una carreta con unos caballos necesitas alguien que te maneje eso para que todos los caballos puedan es como un arreador más o menos así no son los fichajes es la cabeza de todo esto es el director técnico de ahí sale todo porque ahí tienes una idea un estilo que se va a adaptar a lo que el técnico quiere para sus jugadores segundo Alejandro Castillo dice que habla de cinco refuerzos y con eso forma el mega plantel ¿qué le deparará a Barcelona para estos 25? yo le digo Barcelona necesita arquero necesita dos defensas centrales necesito un lateral izquierdo un 10 porque a Charal le cuesta el retroceso ya sonó el regreso de Gustavo Vallecilla también ha sonado le falta un 8 porque el Ney Sousa está en horas bajas esta temporada Trindade por ahí suena Carcelén también por esa posición Carcelén en las bandas tienes que esperar que se recupere Joao Rojas hay un jugador de Aucas que para mí me pareció mucho más efectivo y más dinámico que Mario Carcelén Mina creo que es la pido del otro jugador Mina el mediocampista el mediocampista de Aucas yo lo escuché ese jugador y vi hasta Juni Quiñones sonada para regresar a la Argentina si pero lo que digo es que hay que planificar bien este tema de los refuerzos porque no puedes traer jugadores que vayan en contra de lo que profesan ellos de los chimichurros para mí todos los nombres que han lanzado Vallecilla Craccelén Aymar Aymar son jugadores que si regresan Porto Carrero todos no pero Porto Carrero es porque le toca el retorno no es porque se quede yo digo que a veces es malo escupir para arriba porque se vuelve a caer bueno quedémonos ahí de momento y ya regresamos aquí en el último bloque de Cato Media Esports volvemos y regresamos ya en el último bloque de Cato Media Esports y hoy hemos estado analizando bastante esto lo del fútbol ecuatoriano lo que está sucediendo actualmente en el fútbol ecuatoriano así que dejemos a un lado ese tema le ponen su su música señor Andrés Mosquera ¿por qué? porque usted adivina adivina qué va a pasar en el futuro qué va a pasar con Segunda de las Nuevas vamos a llenar la vida a la gente mejor para cobrar aquí usted decía Alex Arce de Barcelona no eso es un palacio del Porto del Estudio del canal ahí está bueno pasemos al fútbol internacional porque se jugó ayer y antes de ayer una nueva fecha dígame no está el Pato Cornejo no el hijo del Pato Cornejo y la sexta fecha de la Champions League y han existido resultados ojo que el PSG se está quedando fuera de la de clasificatorio directo porque entró creo con la victoria entró en el puesto 22 quedó todavía afuera ah por la siguiente jornada una pregunta compañero ¿les gusta este nuevo formato de la Champions? larga camino no pero igual se torna más competitivo creo yo me quedo con la fase de grupo lo que dicen es que por ejemplo está el caso del Madrid que dicen que el Madrid se hubiera quedado hace rato con la fase de grupo que eso es mentira porque si analizamos el Madrid siempre que en esta temporada que bueno en la temporada anterior que quedó primero en la liga no se hubiera enfrentado al Liverpool no se hubiera enfrentado al Milan no se hubiera enfrentado al Dortmund no se hubiera enfrentado al Atalanta al Atalanta entonces creo que es un formato que te da partidos más vistosos vemos los partidos creo que en casi todos los partidos hay más de 2 o 3 goles entonces ya es cuestión de quién pero considero que la competitividad al fin y al cabo van a pasar los mismos que pasaban en fase de grupos van a pasar aquí bueno ahí vemos los resultados que se dieron en esta sexta fecha el Girona cayó 1 por 0 ante el Liverpool el Shakhtar Donets cayó también 5 a 1 ante el Bayern Múnich el Brujas de Joel Ordóñez derrotó 2 a 1 al Sporting de Cuba partidazo el ecuatoriano sí y los 90 minutos estuvo el PSG William Pacho derrotó 3 por 0 al Salzburgo el Bayern Leverkusen 1 por 0 derrotó al Inter de Milán el equipo de Piero hincapié Aston Villa en 3 a 2 le ganó al Leisip y finalmente el Real Madrid 3 a 2 ante el Atalanta ayúdeme con la otra tabla de los resultados porque son varios partidos ahora aumentan los partidos de esta nueva jornada por favor la otra la otra la otra llave bueno pasemos a ver la tabla de posiciones la tabla de posiciones como queda de momento la clasificatoria directa a los octavos de final el Liverpool primero con 18 unidades ya clasificado a la siguiente instancia de igual manera el FC Barcelona con 15 unidades el Arsenal y ahí ya casi todos con 13 Bayern Leverkusen con 13 Aston Villa el Inter de Milán el San Vitois el Lille y el Borussia Dortmund que se está quedando fuera de esos octavos de final directamente porque de ahí tienen que jugar un playoff para clasificar octavos de final Janino Fayone este FC Barcelona ayer ganó y la verdad que está gustando el equipo de Hansi Flick el nuevo equipo de Hansi Flick si la verdad es un FC Barcelona que le cambió la cara con la llegada de Hansi Flick es verdad que en los últimos días tuvo como que su recaída considero que Hansi Flick últimamente se ha estado equivocando con el tema de los cambios y le ha costado partidos tanto en la Liga Española como este partido en el Borussia Dortmund que por un error en la sala defensiva que cometen un penal y los cambios del técnico el FC Barcelona se empezó a replegar un equipo que considero que eso es lo que le cuesta más que nada los últimos 30 minutos del partido siempre terminan como que opacándose por el desgaste físico o el tema de decisiones técnicas pero siempre terminan como que regalando el balón esos últimos 30 minutos pero sin embargo siguen gustando y bueno la competencia en la Liga se puso un poco más brava ahí con el Real Madrid y con el Atlético hubo como una seguilla 3-4 partidos que el FC Barcelona no pudo claro dos derrotes en el empate en Liga en Liga correcto que venía incluso hasta el 4-0 que le pegó un baile al Real Madrid en Santiago Bernardo claro y ven alza y luego se fue para abajo como lo decía no sé si es por tema de decisiones técnicas o de ejercicio físico lo que también me pude dar cuenta es que esa línea de defensiva adelantada que Hansi Flick ha implementado en el FC Barcelona como que ya les empieza a fallar ya terminan cediendo goles porque terminan quedándose muy adelante y en una contra o con un solo pase por arriba o en profundidad les terminan ganando la espalda y anotando gol entonces considero que eso es lo que más le estaba empezando a fallar a este equipo Andrés este Liverpool que ya está clasificado a octavos de final y con un nuevo mando porque ya no está Klopp el alemán está Arnie Slot y un nuevo Liverpool porque ya no está Sadio Mane Firmino todas esas figuras que habían ganado en la Champions League queda solo Salah Salah y Lucho Díaz que ha encontrado sus pasos en el mundo pero ya no más lo de McAllister Van Dijk se ha revolucionado hasta el Liverpool sí y invicto en esta 6 de 6 invicto y victorias no más puras victorias correcto 18 puntos se multiplica rápido regla de 2 claro 6 por 3 18 el Real Madrid me llama la atención el Real Madrid el equipo más grande del mundo empieza a jugar este torneo a partir de los octavos de final sí es verdad el Real Madrid así sea que queda en el puesto 24 tiene su puesto pero qué mal por pacho que se esté quedando el Barça ha levantado su nivel eso quería preguntarle Michael lo del PSG que ya no tiene todas las figuras que tenía antes de Messi que tampoco dieron en su momento la talla pero igualmente está William Pacho destacando a nivel individual pero se está quedando fuera de momento de los play-offs de octavos sí es duro porque ya no depende más de los resultados que puedan sacar las últimas dos jornadas que quedan ya depende de la tabla general cómo se muevan los otros equipos y vemos ya no depende tanto de pacho sino también de la parte de ataque que no termina de ser tan contundente y por parte de Joel Ordóñez que yo creo que sí entra entre los play-offs que son los 16 que quedan sí el Bruja está muy bien claro sí ya ha sacado puntos importantes ahorita al Sporting es igual que iba muy bien está sacando puntos importantes de ahí como lo decía anteriormente puede que esta fase de grupo sea más competitiva pero al fin y al cabo van a terminar pasándolos de siempre considero que el equipo que sí podría estar dando la sorpresa y quedarse fuera es el Manchester City que acumuló su otra derrota consecutiva en Champions League está fuera de los 24 creería y le toca contra el París y le toca contra el París considero que el París a pesar de no estar en un buen momento considero que está mejor que el City porque no ganan en Champions no ganan en Liga entonces no entiendo qué le pasa no sé si era tan importante la participación de Rodri en el esquema de Guardiola pero no entiendo como un equipo que hasta la temporada pasada era uno de los mejores del mundo puede cederle puntos a cualquiera porque Giannino ningún equipo puede mantener regularidad siempre pero es que le da un momento de que caes en ese pico y vas para abajo pero es que lo de Walker está mal está muy lento eso voy ya necesita un recambio generacional casi también pero no tanto eso porque tú ves la plantilla del Manchester City y de los pocos que estuvieron durante toda esa época gloriosa quedan más Walker queda Stones y Kevin De Bruyne que recién volviendo y además ya todos conocen el Manchester City Guardiola si sabe que a ver un momento de que ya le encuentras la idea tiene que irse a ver y le pasó con el FC Barcelona correcto allá mismo iba ya el estilo de la idea de juego ya se la cogieron pero lo renovaron ya lo renovaron a Guardiola un año más no hasta el 2027 2027 bueno pero él tiene para mí Guardiola es el mejor técnico del planeta Tierra ya encontrará una recompensación claro y más con los millones que tiene a favor ayer también se jugó la Copa Intercontinental lo que antes era llamada el Mundial de Clubes ahora es un nuevo formato ayer se jugó la Copa Intercontinental entre el Pachuca y el Botafogo donde Guillermo Almada otra vez al Botafogo yo le dije este Pachuca tiene para competir al Real Madrid y se van a ver dos veces yo escuché ayer el programa a ver yo les voy a decir algo yo recuerdo no sé si ustedes quizás eran muy pequeños año 2008 diciembre me parece que 12 o 14 jugó 8 perdón diciembre 8 Liga de Quito versus el Pachuca de México y quien le ganó quien dejó afuera de la final esta Liga de Quito porque he escuchado alrededor de todo el día que el equipo de Almada que el Pachuca que esto le voy a decir una cosa el Botafogo llegó un día antes de la competición Botafogo llegó con el estrago de haber ganado a la Libertadores no estuvieron sus titulares yo sé que obviamente cuando los equipos tienen que ir a ganar pero el Pachuca tiene para mí el Pachuca no es más que el Botafogo Botafogo pecó de este tema de haber llegado con pocas horas de anticipación Pachuca estuvo mucho antes y esto pasa factura porque si lo medimos uno a uno equipo por equipo cambio horario yo estuve por allá pues Diego y cambio horario es terrible claro pero igual tenemos en cuenta que se enfrenta un equipo que bueno en México no desciendan pero un equipo que esté en los puestos de México Botafogo quedó campeón del Brasileirado y de la Copa de Brasil eso estoy diciendo y de la Copa de Brasil todo el respeto del mundo para el señor Guillermo Almada que me parece un técnico muy bueno pero me parece que peso a peso como se dice en el boxeo libra por libra Botafogo es mucho más pero con más razón considero que tiene más crédito porque le ganó el Botafogo que fue campeón del Brasileirado campeón de la Copa Doméstica de la Copa Doméstica y campeón de la Copa Libertadores no pero ya en el segundo tiempo que fue donde llegaron los tres goles del Pachuca estaban los titulares y el de Salomón Rondón y también el del colombiano que se regatea como a cuatro buen partido creo que es marroquí creo el del marroquí también oiga joven acá hay que hacerle un llamado a las entidades las que organizan esto que quien es la FIFA que organizen de mejor manera los torneos hasta los nacionales para que haya un calendario donde Botafogo siempre se va a topar hasta a mi me parece injusto que tengan que llegar y jugar no solo tanto es eso eso le ha pasado a todos los equipos le pasó a Riven en el 2018 le pasó al Flamengo del 2019 yo era tu tiempo el Palmeiras que perdió con el equipo de Arabia que era ilógico que pierda y perdió por este cambio horario que le dificulta mucho lo que me hace a mi ruido es el tema de que siempre los mandan a Arabia la Supercopa de España se va a jugar en Arabia y obviamente eso es por temas económicos por dinero por plata en Estados Unidos entonces que cosa el Mundial del Club es en Estados Unidos bueno eso ya es un poco más planificado con Timo Prigo estos torneos que son de dos tres partidos son torneos que se deberían jugar en un punto clave como se jugaba antes de la Supercopa por ejemplo la de España antes se jugaba en un estadio neutral en España mismo donde manda el Dios dinero no mandamos ¿saben que es curioso que hay diferentes copas hay diferentes copas para el campeón de ahorita le dieron copa de las Américas y ahora le dieron otra copa la Challenger Cop el Challenger y la última que es la la Intercontinental entonces Pachuca puede alzar tres copas Diego mañana espero estar que pueda darme el espacio para poder hablar de lo del escándalo de la FIFA otra vez la FIFA involucrada donde ya hablamos de eso aquí pero se acuerde que aquí yo lo dije hace muy tiempo antes de irnos rapidito rapidito porque hay una gran noticia nuevamente para el deporte ecuatoriano siguen destacando los deportistas y Kiera Rodríguez está nominada como mejor atleta paralímpica de 2024 recordar que el atriculor con 21 años se consagró en los 100 metros planos y en salto largo T47 en París 2024 y está nominada a la mejor atleta del año de los Juegos Paralímpicos así que felicitaciones para Kiera Rodríguez bueno y hemos llegado al final del programa del día de hoy agradecerles nuevamente por su fiel sintonía y espérenos a mañana porque mañana estaremos con toda la previa de lo que será la final del día nuevo nuevamente darles las gracias y será hasta el día de mañana ¡Gracias!